Gracias por acompañarnos y pues bueno hacemos un segmento muy breve pero sustancioso para promocionar la presentación de Liliana Corona que está con nosotros. Muchas gracias por estar en Zona Franca, en la revista de La Una. Liliana, pues eres profesionista pero entre tus múltiples actividades también ejerces el canto. Así es. Una actividad artística yo creo que de las más aceptadas, de las más bellas además. Y pues nos vienes a invitar a un concierto que ofrecerás con motivo del Día de las Madres. Entonces, platícanos cómo va a estar el asunto. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, este concierto es un homenaje a todas las madres. Está pensado para ellas pero también puede ir cualquier tipo de público. Para toda la familia. Para toda la familia. Es un concierto con mariachi. Me va a acompañar el mariachi tequila de aquí de León, Guanajuato. Es este jueves 4 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro del Seguro Social, que está a un costado de la clínica T1 del IMSS. Correcto. Y tiene una duración aproximada de una hora más o menos. Muy bien. Está pensado principalmente para celebrar a las madres, pero también para agradecer a la vida todo lo que nos da. En caso particular, tengo mucho que agradecer a la vida y es una manera de retribuir con lo que sé hacer mejor. Perfecto. Es cantar. Es una actividad que al final del día y cuando se combina con la música vernácula, tiene bastante, digamos, ¿cómo le llaman? Llega directamente al corazón. Es algo que se transmite. Y la comunicación en este tipo de espectáculos, sobre todo cuando es mariachi, cuando es público mexicano, se logra una muy buena conexión con el público, ¿no? Así es. Y además, bueno, es una oportunidad para fomentar esta música de nosotros tan hermosa que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. y fomentarlo especialmente aquí en la ciudad, porque en la ciudad realmente no tenemos que yo tenga conocimiento, por lo menos, representantes en este género. Correcto. Puedo mencionar solamente dos. Y, bueno, pues queremos también fomentar que en la ciudad de León, Guanajuato, que es un punto importante de todo México, pues que también se conozca que tenemos esta parte de mariachi, que tenemos inclusive la Plaza del Mariachi, tenemos muy buenos representantes en este género, y hay que fomentarlo, hay que fomentar a nuestra familia, a nuestros niños, en dejar, seguir regando nuestras raíces para que sigan teniendo estos frutos, ¿no? Y qué mejor que a través del sentimiento, ¿no? Claro que sí. Está ligado a la música vernácula, a la música de mariachi. Sí, la Plaza del Mariachi, que está muy cerca precisamente del teatro. Así es, está. Ya no con su nueva ubicación. Está atrás. Linara, ¿cuánto tiempo dedicándote al canto ya? 27 años. Ya tengo yo 27 años dedicándome al canto, además de otras actividades. En lo que es el género ya de mariachi, de vernáculo, son aproximadamente ya tres años dedicándome específicamente a este género, pero ya con una trayectoria anterior de 27 años en otros géneros también. Bueno, y para animar a los que nos ven y nos escuchan, ¿qué títulos aproximadamente, qué títulos tú tienes en tu repertorio? ¿Cómo que estaremos escuchando? Claro que sí, mira, el tema principal, digamos el título de nuestro espectáculo es La Cigarra, que es la canción representativa de este espectáculo. Podemos escuchar La Cigarra, vamos a poder escuchar otros temas como El Rebozo Blanco, algún son, sones, guapangos. Qué bueno, qué bien. Sí, y bueno, pues canciones que también, pues, de cierta manera van a generar un sentimiento para las mamás que nos acompañen ese día. Y pues para todos, porque realmente, pues, todos tenemos una madre a quien celebrar. Claro. Gente, ahorita que vencías del guapango, un saludo a mi padre, Javier Bravo Senior, que es muy aficionado al guapango, al jalsete. Ah, muy bien. Pues fíjate que es finalmente una de las variaciones de la música vernácula, que me parece, tiene mayor complicación vocal, ¿no? Es un poquito difícil cantar guapangos, pero es muy gratificante, son muy alegres, es algo, es una parte de la música mexicana que, que también tiene muy pocos representantes. Así es, sí, sí, sí. Podemos mencionar a Miguel de Aceres Mejía como el mayor expositor de este, de este, de este tipo de, de, de este corte de música mexicana. Y, bueno, pues, también tenemos por ahí algunas canciones que están, que fueron compuestas por el mayor cantautor que a mí me parece que ha tenido México, que es el señor Juan Gabriel. Y también, por supuesto, de nuestra tierra, Guanajuato, el señor José Alfredo Jiménez. No pueden faltar en nuestro repertorio, nunca. Es básico para nuestro repertorio vernáculo. Interesantísimo, Liliana, y yo te deseo muchísima suerte en esta presentación que vas a tener en el Teatro del Seguro Social. El Teatro del Seguro Social está a un lado de la clínica T1. Así es. Sobre López Mateos, casi llegando a insurgentes. Este, ¿costo, Liliana? El costo de los boletos es generar 100 pesos la entrada. Los boletos se están vendiendo de manera particular. Se pueden hacer reservaciones a través del correo o a través de mi teléfono particular. El correo electrónico es coronaliliana.com o mi teléfono celular 477-234-0474. Se están entregando a domicilio. Ese día va a haber venta en taquilla un poco antes del espectáculo. Todavía va a estar abierta la taquilla. Únicamente ese día estamos haciendo la promoción de manera particular. Correcto. Y bueno, si me permites, pues también traje de regalo para todos los... Claro que te permito. Sí, todos los que quieras. Todos los televidentes y los que nos acompañan en Zona Franca a través de los distintos medios. Traje cinco pases dobles para que puedan asistir. Muy bien. A ver. Entonces son cinco pases dobles. Aquí los tenemos. Así es. Vamos a arreglarlos a través de nuestras redes sociales. Y pues prácticamente vamos a los primeros cinco que digan yo quiero a partir de este momento. En las redes sociales, ya sea por Facebook, ahí nos ponen un comentario rápidamente. Nuestros compañeros de redes sociales estarán capturando sus nombres. Los primeros que digan yo quiero, ahí vía mensaje directo, estarán ahí poniéndose de acuerdo con ustedes para hacerles entrega. Cinco pases doble. Así es. Uno, por cada uno de los que mencionen, no se vale dobletear. Pues bien, Liliana, pues muchísimas gracias. Aquí se quedan para arreglarlos a través de las redes sociales. Y yo te agradezco mucho que ya has venido con nosotros. Que nos veas como un espacio importante para difundir. Un espectáculo que además me parece muy interesante porque no entra en lo, digamos, digo porque dentro de la música vernácula también hay títulos ya bastante recurrentes, por decirlo de alguna manera. Qué bueno que explores las variaciones y sobre todo que exploremos la diversidad que tiene la música vernácula, la música con mariachi. Así es. Y bueno, pues también aprovecho para agradecer infinitamente a las personas que nos van a acompañar. Primeramente al mariachi tequila de León, Guanajuato, que bueno, no me pudieron acompañar en esta entrevista, pero agradezco infinitamente su apoyo. Por supuesto a todos los compañeros de Zona Franca que siempre están al pendiente de lo que en materia cultura y en León, Guanajuato, están atentos, especialmente, no puedo dejar de mencionar a Kenia Velázquez, muchas gracias. A nuestra compañera. Y bueno, pues agradezco muchísimo a todos los que nos están viendo, los que nos están siguiendo en este espacio y los esperamos ahí, el 4 de mayo, a las 7 de la noche, con toda la familia. Perfecto. Liliana, muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, vamos a mensajes, regresamos.